Zamora contará por primera vez con una extensión del Festival del Globo que se realizará tradicionalmente en Guanajuato. A la fecha, está programada para el 19 al 21 de febrero de 2016 en la unidad deportiva El Chamizal. Con dicho evento se busca fomentar la derrama económica de los turistas en la región, pues se estima la asistencia de 30.000 visitantes, informó Ricardo López, titular de la Dirección de Turismo Municipal. El Festival Internacional del Globo Extensión Zamora ofrecerá actividades diferentes para el entretenimiento de los asistentes y tendrá como participantes 25 globos aerostáticos del país, así como otros más de España, Brasil y Estados Unidos que sobrevolarán los cielos, señaló Ricardo López González. Se pretende haya variedad de actividades como un espectáculo nocturno de luz y sonido con globos aerostáticos, actividad que se prevé como la central del festival y la cual se podrá ver a muchos kilómetros a la redonda. Entre los demás eventos que habrá para las familias están cantantes y exposiciones de caballos de alta escuela y deportes extremos. También habrá pabellones de gastronomía, empresariales y culturales. Para los niños habrá presentación de 40 carros de colección, un desfile para la ciudad, así como concursos, animación y actividades recreativas. La Dirección del Turismo Municipal recomienda evitar el traslado al lugar del evento en automóviles particulares, pues ofrecerán servicios de transporte colectivo para evitar aglomeraciones. Cabe mencionar que el Ayuntamiento, a través de la Dirección de Reglamento, Seguridad Pública, Servicios Públicos y Tránsito, trabajará en coordinación con corporaciones de auxilio y protección civil para salvaguardar el lugar. La Dirección de Reglamento